Hola, soy Claudia y, como veréis, he hecho un canal de ASMR por primera vez. Llevaba muchísimo tiempo viendo ASMR, puede que desde 2015 o así, básicamente me encanta poner sonidos como fondo cuando estudio, cuando estoy haciendo algo donde no necesito mucha concentración. Luego también en las noches que no puedo dormir lo uso y llevaba mucho tiempo que me encanta, como me encantaba tanto y me daba a mí tanta relajación queriendo hacer uno y aportar yo también mi granito de arena. Entonces yo me dedico a otra cosa, pero no tenía nada de material ni de cámara ni micrófono ni nada. Es cierto que hay muchos canales que han empezado con un móvil, con un micro de solapa, pero yo quería hacer algo que sonara bien desde el principio, que os pudiera gustar y relajar y lo apreciarais bien desde el principio. Entonces me ha costado un poco de tiempo aprender cómo usar todo esto, comprarlo y bueno, ponerme a hacer el canal de YouTube. Pero ya estoy aquí y bueno, yo cuando empecé a verlo, había canales como el de Olivia Kispers, Whisper Red, que ya sigue todavía, Heather Feather, españoles también, como Gelsusurros, Love ASMR de Ana y Susurros del Sur también. Y bueno, obviamente esta comunidad ha ido creciendo muchísimo, pero yo creo que siempre hay hueco para nuevos creadores. Y entonces bueno, pues dije, voy a darme la oportunidad. Así que he pensado en este canal, hacer una ASMR un poco acorde a mi estilo de vida. Y entonces pues un poco una ASMR sostenible. Una ASMR donde es verdad que aquí en este canal no veréis vídeo con mucho plástico. Que yo sé que a mucha gente le gusta su sonido. O con slime o con cosas que puede comprar en un bazar para luego tener un solo uso. Así que intentaré, como a mí me encanta la naturaleza, intentaré hacer vídeos tanto aquí dentro como fuera. Yo vivo actualmente en Inglaterra y bueno, tenemos la suerte. Hoy es un día súper bueno, pero normalmente son tres días buenos y luego dos de más luz de lluvia, etc. Pero eso también puedes aprovechar. Y no sé, los sonidos de lluvia me parecen súper relajantes. Y estar en el campo, porque aquí hay muchas zonas verdes, también está súper guay. Así que voy a intentar hacer vídeos de ese estilo con los vídeos de aquí dentro. Mi idea va a ser subir dos o tres vídeos a la semana. Idealmente si puedo más. Pero como no sé tampoco si voy a ser capaz de editarlo o si me va a llevar mucho tiempo. En principio no me quiero comprometer a una mayor frecuencia. Pero si puedo, lo haré. Y nada, espero que os guste y que disfrutéis. Y me encantaría que abajo en los comentarios puedan dejar ahí, no sé, qué os ha parecido este primer vídeo. Y espero que obviamente todo es una curva de aprendizaje. Todo requiere su tiempo para mejorar, para perfeccionar, etc. Pero bueno, espero que con tiempo pueda mejorarlo. Y en principio pues, os he puesto en los enlaces de la caja de descripción. Cosas que no son obligatorias, pero que hoy en día lo tienen la mayoría de los canales de creadores de contenido. Y entonces pensé que estaría bien dar la oportunidad de tenerlo ya desde primera hora. Entonces veréis que tengo, para quien quiera hacer una donación al canal, cuando tenga contenido y cuando les guste, tengo Paypal. Y luego está también otras dos páginas que quizás en el mundo hispanohablante son menos conocidas. Que son Patreon y Ko-fi. Si queréis, como la interfaz está en inglés, pues quizás un poco más complicado. Y puedo hacer un vídeo, si queréis, en inglés, primero si os interesa cómo hacer una página. Y luego de cómo se hace una donación o una suscripción mensual. De, digamos, donaciones que se hacen a los canales a cambio de cosas. Os puedo enseñar cómo va, si queréis, en otro vídeo. Y luego tengo Instagram. Que ahí pues pretendo también un poco... Combinar un poco la... No solamente fotos mías. Pero también un poco de la naturaleza, donde vaya a grabar. Y también un poco de las marcas y todas las cosas que yo tengo y uso. Que son un poco así más sostenibles y eco. Para que las conozcáis. Y ya está. Poco más que deciros en este primer... En este primer vídeo. Estos son orejitas, por cierto. Son de la... De la playa de Zara de los Atunes en Cádiz. Supongo que... Gente de España o del sur. Seguro que las conoce. Y... Son como un tesoro. Que... Desde los cuatro años llevo recogiendo con mi familia. Fundamentalmente con mi madre. Y tenemos la casa llena de orejitas. Llena de orejitas. Y formará una parte importante. En Patreon. Porque la enviaré como si fuera un amuleto. Pero bueno, ya os contaré más. Mis padres las llevan en la cartera. Y la tienen en la entrada de la casa. Como si fuera un amuleto de la suerte. A mí me encanta. Y nada. Fundamentalmente me encantaría que comentara ahí en el vídeo. Pero más que nada por... Por saber... Que os apetece ver qué tipo de contenido yo tengo. Yo tengo algunas listas hechas. Si os gusta más el susurro. O si os gusta más que hablar en voz baja. A mí me encantan los masajes. Así fue como conocí yo el ASMR. Buscando masajes por YouTube. Porque me relaja muchísimo. Ves cómo le hacen un masaje a alguien. Y tenerlo yo. Entonces... Seguramente haré algo de masaje también. Y bueno, pues ya está. Solamente saber qué tipo de cosas os apetece ver. Os apetece escuchar. Todas las sugerencias que tengáis de... Claudia. Esto yo creo que... Tiene mucho ruido de fondo. Claudia. Yo creo que en vez de puente tan oscura... Sería más bonito con un poquito más de luz. Aunque a veces es difícil aquí en Inglaterra tener luz. Y... Y ya está. Nos vemos pronto. Intentaré hacer otro vídeo. Muy muy pronto. Y nos vemos por internet y por las redes sociales. Chao. Chao. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video